Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque el día de hoy vamos a estar analizando todo lo que tiene que ver con el proceso de promoción vertical a funciones de dirección y de supervisión. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuándo son los procesos? ¿Cuándo sale la convocatoria? ¿Cómo te van a evaluar? Todo esto y más lo vamos a descubrir juntos. Así que comenzamos. Pues sí, maestras, maestros, bienvenidos. El día de hoy vamos a estar analizando el acuerdo que contiene las disposiciones, criterios e indicadores para la realización del proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica. Este documento lo emitió la UCCAM y ya trae cómo se va a realizar dicho proceso paso a paso. El documento está organizado en cinco capítulos. Disposiciones generales, número 2 de las maestras y maestros participantes, en el proceso de promoción a funciones directivas o de supervisión, capítulo 3 del proceso a promoción a funciones directivas o de supervisión, 4 de la asignación de las plazas y 5 del recurso de reconsideración. Yo ya te hice un pequeño resumen para que no, 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 no tengas que leer todo el documento, pero si lo quieres leer en la caja de comentarios está el link para que lo descargues. Bien, en el capítulo 1, disposiciones generales, encontramos los siguientes elementos. Busca como tal establecer las bases bajo las cuales se desarrollará el proceso de promoción, revalorizar a las maestras y maestros como profesionales de la educación. Por lo tanto, este documento es de orden público, de interés social, de observancia general y obligatoria para autoridades educativas en las entidades federativas. Al mismo tiempo, se busca priorizar el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes teniendo personal capacitado. El proceso se lleva a cabo mediante los principios de legalidad, certeza, equidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad. Y la UCCAM es la responsable de interpretar este acuerdo. También encontramos que la promoción a funciones directivas o de supervisión es un movimiento vertical que consiste en el ascenso a una categoría de mayor responsabilidad, obviamente otro nivel de ingresos y cambio de función. Es importante recalcar que si alguien te dice que te va a dar una plaza de director o de supervisor fuera de la ley, es decir, sin hacer este proceso, esa es una mentira porque es el único medio para promoverse de manera vertical. Y también es importante recordar que cualquier dato que sea privado, por ejemplo, los reactivos de los exámenes, preguntas y que se difunda, pues te hará credor a una sanción. Por lo tanto, no debes de difundir datos como reactivos utilizados en los instrumentos de valoración. ¿Pero quiénes pueden participar? Bueno, pueden participar todas las maestras o maestros que lo decidan de manera voluntaria y obviamente que estén en conformidad a este acuerdo y a las convocatorias estatales y que cumplan los requisitos. Los requisitos que debes de tener para participar son primero título de licenciatura acorde a tu función y servicio educativo. Dos, desempeñar la función que corresponda a tu categoría. Ejemplo, si eres docente frente a grupo, debes estar como docente frente a grupo. Si eres director, deberás estar como director. Si eres supervisor, como supervisor. Otro punto importante es que debes de contar con una categoría registrada en el catálogo respectivo. Cuando salga la convocatoria aparecerán las categorías que pueden participar en este proceso y bueno, es importante analizar esto. Ahora, si tú eres docente, debes de tener mínimo cuatro años con tu nombramiento definitivo para poder aspirar a una subdirección o a una dirección. En el caso de que tú seas director o supervisor y quieras aspirar a una supervisión o una jefatura de sector, debes de tener una experiencia mínima de cinco años en la función directiva o de supervisión y ocupar la categoría antecedente inmediata a la que se aspira a promover. Esto significa que más adelante vamos a analizar las líneas de promoción vertical y tú debes de tener la categoría antecedente a lo que quieres participar. Si quieres participar para una subdirección, deberás de ser docente. Si quieres participar a una supervisión, deberás ser directivo. Pero esto más adelante lo vamos a analizar con calma. También, maestros y maestros, para participar en la promoción vertical, debes de estar adscrito al centro de trabajo, ¿ok? Ejemplo, yo soy docente y debemos de estar adscrito a una primaria, mas por lo tanto debemos de estar adscritos al centro de trabajo conforme a nuestra categoría. Cumplir con las reglas de compatibilidad si tienes dos o más plazas. Contar con un mínimo de 25 horas semana mes, en el caso de los docentes de educación secundaria. Tener un mínimo de 24 horas semana mes, en el caso del personal docente que imparta tecnología o de educación física, acreditar antes de la aplicación del examen, el curso de habilidades directivas o de supervisión. Este curso será en línea autoadministrable y se va a realizar entre el 7 de marzo y el 1 de abril. Antes de tu examen, tú debes de acreditar este curso. Y otro punto súper importante, en caso de no cumplir con algunos de estos requisitos, te van a dejar sin efectos tu participación. No importa si esto es en el momento del pre-registro, no importa si esto va a ser al momento de la asignación de plazas. Tú no cumples con uno de estos requisitos, te van a dejar sin efectos tu participación. Entonces es importante cumplirlos a cabalidad. Como participante tú tienes algunos derechos. Estos son, primero, participar en el proceso bajo los principios de legalidad, justicia, certeza, certeza, equidad, igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia. Contar con información sobre el estado de tu participación. Conocer los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales. Es decir, te van a evaluar con ciertos aspectos y tienes que conocer cómo fuiste evaluado. También tienes el derecho de ejercer el recurso de reconsideración. Es decir, cuando tú consideres que no se aplicó de manera correcta alguna de las etapas, puedes interponerlo. Y también, todos los demás que estén reconocidos en este acuerdo y en las disposiciones oficiales. Al mismo tiempo de que tienes derechos, tienes obligaciones. Entre ellas son las siguientes. Cumplir con los requisitos establecidos y las disposiciones aplicables. Cumplir con los términos y requisitos que establezcan las autoridades educativas en las entidades a través de las convocatorias. Abstenerte de prestar el servicio sin haber cumplido con los requisitos y procesos del presente acuerdo. Presentar documentación fidedigna dentro de este proceso y las demás que sean aplicables en este acuerdo y en las demás disposiciones. Hablemos un poquito del proceso de promoción vertical. Es importante reconocer que este es un proceso anual que es público, transparente, equitativo e imparcial. En este proceso se apreciarán los conocimientos, las aptitudes, la capacidad de gestión y experiencia necesarias, además de la vinculación y compromiso de las maestras y maestras que aspiran a la función directiva o de supervisión en la comunidad escolar. Para ello tendremos los perfiles profesionales, criterios indicadores que nos dan flashazos de qué es lo que se espera en una buena práctica en la función de dirección o de supervisión. Este es el documento que será el referente de la buena práctica y el desempeño eficiente en las funciones directivas o de supervisor, buscando alcanzar siempre los objetivos del Sistema Educativo Nacional. Este documento más adelante lo vamos a analizar en el canal, así que suscríbete y activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando tengamos este video. Bien, hace ratito hablábamos que existen líneas de promoción, es decir, no es como antes en el sexenio de Peña Nieto que de docente frente a grupo podía hacer examen para jefe de sector o supervisor. El día de hoy nos encontramos con líneas de promoción que van de la siguiente manera, todas están en el documento, así que sólo vamos a analizar algunas. Ejemplo, en el caso de preescolar, una maestra que tiene una plaza de inicio puede ser educadora para el centro de desarrollo infantil o maestra de jardín de niños, si realiza la función en un centro de desarrollo infantil puede aspirar a ser directora de centros de desarrollo infantil. Es importante que observes las categorías con las que se cuentan. Ejemplo, una directora con categoría E0-125 puede aspirar a ser inspectora para centros de desarrollo infantil, es decir, una categoría E0-113. En el caso de preescolar, una maestra de jardín de niños puede aspirar a ser subdirectora académica o de gestión de jardín de niños, una subdirectora puede aspirar a ser directora de jardín de niños, una directora puede aspirar a ser inspectora y una inspectora puede ser inspectora general de jardín de niños. Entonces es bien importante que analices estas líneas de promoción para saber cuál es el siguiente escaloncito en esta formación y en esta trayectoria para ti. Acá tenemos primaria, maestro frente a grupo, aspira a ser subdirector académico de gestión, director de primaria, inspector de zona de enseñanza primaria y después inspector general de sector o jefe de sector de educación primaria. En el caso de preescolar indígena, maestro bilingüe de educación preescolar indígena, que es la plaza de inicio, puede ser director bilingüe y el director puede ser inspector general de asuntos indígenas. En el caso de primaria indígena encontramos maestro bilingüe de educación primaria para subdirector académico de gestión, luego director bilingüe, inspector bilingüe y al final para jefe de zona de supervisión de educación indígena. Aquí está lo de internados de primaria, por si a ti te interesa, también encontramos aquí educación secundaria general, educación técnica, secundaria técnica también está aquí y nos dan a siguientes aspectos. Las categorías E301, profesor de enseñanza de inglés y E302, profesor de adiestramiento de inglés, solo participan si están adscritas a este nivel educativo. Cuando no exista la categoría de jefe de enseñanza, la línea de promoción vertical será de director a inspector general. Entonces, chécalo por si tú trabajas en secundarias, cuál será tu siguiente pasito en esta trayectoria. También tenemos a los compañeros de telesecundaria, rápidamente, plaza de inicio, horas de maestro de telesecundaria, ahí están las categorías, a director, el director a inspector y el inspector a jefe de sector. Acá también tenemos la línea para secundaria, para trabajadores o secundaria nocturna y educación especial. Plaza de inicio maestro de educación especial, categoría E0687 y E0689. Aspira a subdirector académico, luego a director de escuela de educación especial, supervisor de educación especial. Este es un punto bien importante que debemos de considerar. Cuando no exista la categoría de subdirector, puedes participar a director. Entonces, esto hay que checarlo en nuestros estados. Educación física, profesor de educación física ya están las categorías y su aspiración será de manera vertical a inspector normalista de educación física. Educación para adultos también está acá en pantalla. ¿Y qué pasa con nuestros compañeros ATPs? Podrá promoverse de acuerdo a las siguientes especificaciones. En educación preescolar, categorías E2602 y E2603 y en educación primaria, categorías E2601, podrán participar en la promoción vertical a funciones de inspectora de jardín de niños o inspector de zona de enseñanza primaria, respectivamente. Ejemplo, mi categoría es E2601, entonces yo podría aspirar a ser supervisor o inspector de zona de educación primaria. En educación preescolar indígena y en educación primaria indígena, podrá participar en la promoción vertical a funciones de inspector bilingüe de educación primaria indígena. En educación secundaria y educación secundaria técnica, podrán participar en la promoción vertical a la función de subdirector secretario de secundaria general o subdirector secretario de escuela secundaria técnica, respectivamente. En telesecundarias, las categorías de ATPs podrán participar en la promoción vertical a la función de director maestro de telesecundaria. En educación especial podrán participar para supervisor de educación especial y en educación física podrán participar en la promoción vertical a inspector normalista de educación física. Entonces, una vez que conoces las líneas de promoción, cuéntame aquí en los comentarios, aquí abajito, cuál es tu línea y hacia qué puesto aspiras. Bien, hablemos un poquito del proceso de promoción vertical. La emisión de la convocatoria será el 17 de enero de 2022, ya falta poquito, en la página de USICAM. Y aquí encontraremos los requisitos de participación, las plazas disponibles, los perfiles profesionales a cubrir, los plazos, los elementos multifactoriales y cómo se evaluarán, el registro, la publicación de resultados, el recurso de reconsideración, los criterios para la asignación de plazas, los medios de comunicación, las guías de estudio y materiales de apoyo, así como las consideraciones generales. Entonces, en las convocatorias encontraremos todo el proceso que vamos a analizar ahorita, pero aquí tendremos mayor especificación acorde a tu estado. Después de la convocatoria, el siguiente paso es la cita de registro para el proceso. Esa se realiza del 24 de enero al 29 de enero de 2022 y para ello hay que entrar a la página de USICAM para generar una cita. Una vez que tuviste tu cita, tienes que cumplir algunos requisitos para registrarte. Primero, contar con una cita de registro, es decir, el paso anterior y presentarte en la hora, fecha y lugar indicados. Dos, presentar la documentación que avale el cumplimiento de los requisitos, los que analizamos anteriormente. Presentar evidencias documentales de los elementos multifactoriales cuando sea el caso. Eso nos lo dirán en la cita. Posteriormente, el registro y la verificación documental se llevará entre el 31 de enero al 25 de febrero de 2022. Todo esto será con base en tu cita, modalidad, fecha y hora. ¿Y qué ocurrirá ahí? Cada autoridad educativa, cada responsable de SEP acreditará a una persona que será la responsable de recopilar y verificar tu información. Va a verificar que tú como participante cumplas con los requisitos que vienen en este acuerdo y en la convocatoria y te va a generar una ficha de registro y vas a firmar una carta de aceptación. En esta ficha de registro, ya viene específico cuándo tienes que tomar el curso de habilidades directivas, en qué plataforma, en qué consiste y cómo acreditar también tu examen. En caso de que alguno de tus documentos no esté acorde a los requisitos o no cumples los requisitos, se generará una constancia de no cumplimiento. Importante recordar que si te genera esta constancia de no cumplimiento, aquí termina tu proceso. Otro punto importante es que las autoridades educativas van a guardar tu expediente, lo van a conservar y es importante mencionar que este proceso se podrá realizar a distancia y en línea y que existen reservas en la documentación. Es decir, ellos guardan la documentación pero podrán verificar si es verdadera, si hay alguna inconsistencia. Sigamos. Bien, ahora sí, una vez que hemos pasado por este proceso, ¿qué nos van a evaluar? Los elementos multifactoriales son estudios de posgrado, antigüedad, experiencia en tiempo de trabajo en zonas de alta marginación, pobreza y descomposición social, reconocimiento al buen desempeño y apreciación de conocimientos o aptitudes. Este último es el examen. Como observamos en pantalla, los estudios de posgrado tienen hasta 15 puntos máximo, la antigüedad hasta 30, la experiencia y tiempo de trabajo en zonas de alta marginación, 15 puntos, reconocimiento al buen desempeño, 10 y apreciación de conocimientos y aptitudes. Hacés este examen, 30% o 30 puntos. Por lo tanto, juntos suman 100. Eso es importante a considerar. En el caso de los estudios de posgrado, quedamos que valen 15 puntos. Para ello necesitas tu título o tu cédula profesional en originales. Y hay que verificar que tengamos dentro de estos documentos el nombre del participante, la institución educativa, los estudios cursados, logotipos, sellos y firmas originales, o en el caso de que seas moderno, firmas electrónicas y códigos QR. Estudios en el extranjero requieren apostillado y revalidación. Si tú cursaste una especialidad, tienes 5 puntos más. Si tienes una maestría, tienes 10. Pero si tienes un doctorado, tienes 15 puntos. Entonces, ve sacando tus cuentas para que vayas checando qué puntaje tienes aquí. En el caso de la antigüedad, quedamos que son 30 puntos máximos. Para ello, son constancias de años en servicio que emitirán las autoridades competentes. Aquí hay que estar atentos a que tu estado te informe cuál será el formato o cómo se tramita. El número 3, experiencia y tiempo de trabajo en zonas de alta marginación y pobreza, así como descomposición social. ¿Qué encontramos aquí, maestras y maestros? 15 puntos máximo y será el registro que tú hagas en plataforma de los últimos centros de trabajo a lo largo de 10 años. Para ello, para que no nos estemos peleando, USICAM pondrá a disposición de las autoridades de cada estado los catálogos que tienen los centros de alta marginación o descomposición social. Y bueno, aquí tenemos en primer momento la antigüedad. Se considera un mínimo de antigüedad de 4 años y un máximo de 30 años. Si tú tienes entre 4 y 6 años de servicio público, te corresponde entre 9.98 y 11.52 puntos. Si tienes entre 6 y 12 años, que sería como mi caso que tengo 11 años, 16.14. Si tienes de 12 a 18 años, te tocarían de 16.14 a 20.76 puntos. Si tienes de 18 años a 24 años, te tocaría de 20.76 a 25.38. Y si tienes de 24 años a 30 años, te tocaría entre 25.38 puntos a 30 puntos máximo. Aquí ya puedes calcular cuántos puntos llevas, entonces cuéntame en los comentarios cuál es tu puntaje hasta este momento. Sigamos. En el caso de las zonas de alta marginación y descomposición, se tomará en cuenta un mínimo de un año y un máximo de 10 años en estos o en este centro. Si tú has trabajado en una zona de alta marginación de 1 a 3 años y que esté registrada en el catálogo que emitirá UCCAM, tendrás de 2.4 a 5.2 puntos. Si trabajaste de 3 a 6 años, te tocará de 5.2 a 9.4 puntos. Si trabajaste de 6 a 10 años, se tocará de 9.4 a 15 puntos. Mucho, mucho éxito. El siguiente proceso de los elementos multifactoriales es el reconocimiento al buen desempeño, que básicamente es una carta que el colectivo emite sobre tu trabajo. Esta vale 10 puntos, ¿ok? Y se realiza entre el 7 de marzo y el 1 de abril de 2022. Ya después el UCCAM nos explicará cómo se hará esto, pero es importante considerar. Y tenemos el examen, que son 30 puntos y será el 23 o 24 de abril de 2022. En el caso de la carta, la acreditación dirá no y será 0 puntos o dirá sí y será 10 puntos. Y bueno, el examen ya sabemos que son 30 puntos, maestros. Muchísimo, muchísimo éxito. Seguiremos estudiando aquí para este examen. Ahora, ¿qué pasa si existe un empate? Bueno, en caso de que existe un empate, el puntaje obtenido en el examen será el primer criterio de desempate. El segundo serán los puntajes obtenidos por área de apreciación de conocimiento y aptitudes, área 1, área 2, etcétera. Tercero, la cantidad de años de servicio acumulados en el desempeño de funciones docentes, directivas o de supervisión en el servicio público. El siguiente elemento de desempate, el número de años de experiencia en zonas de alta marginación y descomposición social. Y después, el máximo grado de estudios, doctorado, maestría y especialidad. Te dejo en pantalla dos puntos importantes. La consulta de los resultados será el 28 de mayo y la publicación del listado nominal será el 11 de julio. ¿Qué significa esto, maestros? Tú vas a poder consultar tus resultados individuales el 28 de mayo en la página de SICAM y el 11 de julio saldrán unos listados ordenados de mayor a menor puntaje. ¿Por qué? Recuerda que una vez que tú tengas el 28 de mayo tus resultados, puedes interponer el recurso de reconsideración sobre algún elemento que consideres que se aplicó mal. Después, SICAM va a atender todas esas solicitudes y el 11 emitirá las listas públicas ordenadas de resultados. Te deseo mucho, mucho éxito. Y bueno, el evento público de asignación de plazas se realizará dos días después de la publicación del listado nominal y habrá una mesa tripartita, es decir, las representaciones sindicales, las autoridades escolares y las autoridades de SICAM. Esto será tentativamente el 13 de julio en adelante y si eres beneficiado te tocará una inscripción provisional. Es importante considerar que no a todos les tocará una plaza de dirección o de supervisión. Por eso es importante conocer el número de vacantes o de plazas ofertadas en la convocatoria de tu estado. El que participes en el proceso no implica que te asignen una de estas plazas. Y tus resultados tienen vigencia hasta el 31 de mayo de 2023. ¿Por qué? Recuerda que a lo largo del ciclo escolar varios compañeros, directores y supervisores se jubilan, entonces a lo largo se jubilan varios maestros y serán llamados a través de esta lista de resultados nominales. Por lo tanto, muchísimo éxito, pues si no te toca en el primer momento, a lo largo del ciclo se van a publicar más y más y más direcciones y supervisiones de los maestros que se jubilen, que cesen o que tristemente existe una defunción. ¿Qué pasa si no me presento al evento público? Será reubicado al final del listado nominal. ¿Qué pasa si no acepto la plaza definitiva? Lo tendrás que manifestar por escrito y será reubicado al final del listado nominal. Estas son algunas preguntas. Si tienes otra, déjame en los comentarios. Y recuerda que aquí vamos a estudiar juntos para la admisión, la promoción horizontal y vertical en educación básica. Así que suscríbete, activa la campanita de notificación y comparte este video por si tú quieres ser director o supervisor. Y si este video te gustó, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificación para que YouTube te avise siempre que tengamos un nuevo video. Recuerda ponerle en todas para que YouTube te avise, porque aquí vamos a estudiar juntos para la admisión, la promoción horizontal, promoción vertical en educación básica. Todo eso y más en mi canal. Sígueme en Instagram como Edgar Valladares. Recuerda que aquí, 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 tú y yo juntos aprendemos y gracias por estar aquí. Comparte este video por si a alguien le sirve esta información. Bye. ¿Qué estás esperando para seguir a Edgar en todas sus redes sociales? En donde encontrarás material exclusivo. Búscalo en Instagram, Facebook y Twitter como Edgar Valladares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!